Venimos aquí a la tortilla ¿Cómo te sentís? Cansada ¿Cansadita? Pero viendo un montón de gente feliz, niños felices Sí, hubiera que ha venido bastante Mira todo esto, se ha echado de tortilla Ahora, mira la comida Pero yo te pregunto ¿Te sentís cansada? ¿Me dijiste que sí? Y viendo felices los niños, las personas contentas ¿Crees que valiera la pena eso? Cansada, pero a la misma vez Lo sentimos alegres, felices Porque me volvía y por todo salió bien Gracias a Dios, no hubo ningún problema Todo el tambuzano y la gente que ha venido Nos ha apoyado y eso lo hace Lo hace, lo hace Y el cansancio pues un rato va Porque luego pasa Sí, sí, luego pasa, pero Se siente uno esa alegría Y cuántos suscriptores han venido Sí, y a pesar que han venido suscriptores Sí Yo me he tomado el tiempo de hablar con ellos Y dicen que en verdad que Han venido bastante Está bonito todo Sí, han venido uno hasta de Estados Unidos Sí De Santa Rosa, de San Miguel De Uculta De varios lugares de San Salvador Ajá Hay unos que imagínate que han venido este embute De lejos para estar acá Desde Honduras vino uno Y vino hace tres días para ayudarnos Y todo eso, que bueno Es que la verdad que Se vinieron desde San Salvador A ver, te asustieron Sí, la verdad que La verdad que Bueno La verdad que Es de mucha bendición ¿Tú te sentías alegre va? Yo sí Cansada pero anero Alegre va ¿Y ya fuiste a ver allá afuera? Sí, ya fui Ya fui Ya tomando las fotos Eso ¿Tú te ayanes? ¿Tú te ayanes? ¿Cansada o que no? No No va Y va a ser vigilia creo yo Mañana seguimos Toda la noche Hasta Un par cuentos Ajá Sí, 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 claro Pues sí Bueno pues Sirena Te dejo Salud Sí, no, salud Seguí torteando Café con pancha de Dios Y un suscriptor mandó No sabes cómo se llama ¿Cómo se llama el suscriptor? No, no sabes cómo se llama el suscriptor Que mandó Mandó para Que se les estrella Mirá la calidad de pan Se les ha dado a todas Qué rico Miren las tortillitas Calientitas Saliendo el humo ¿Ves? Qué rico ¿Cansada? No No ¿Seguimos la vigilia? Seguimos la vigilia Ay Estamos Ayuno Ayuno también Eso Escuela Franklin Ay pero aquí no hay pasado Toma la Mira la vuelta Mira ahí están todos los del Castillo del Rey Ya Ya hicieron su participación Y todo eso Aquí están los del Club Los del Club son No me acuerdo Sí, sí, sí ¿Cansadito ya? Cansadito Pero Alegre Sí, estamos Alegre va ¿Qué le pareció? Está bonito Mucha gente Ha venido Sorprendido usted también Sorprendido usted también No hemos quedado No hemos quedado Hoy queda irresino Sorprendido le digo Ahí está Gracias a Dios Sí Nos hemos quedado Nos hemos quedado el pelo Así Ahí está Es que sí va Lo merecíamos Toda esa cantidad de gente Va Sí Sí Y bueno pues ya me voy Porque tienen que cantar Las chicas del 4K Van a cantar Tenemos que ir a apoyar Sí Tenemos que ir a apoyar Yo necesito una agüita Gracias amigo Gracias Gracias Eh Vos Vos que te andas Mirave Mirave Vos que te andas moviendo Por todos lados Allí ¿Cómo Se ha visto esto? Ah Bonito Todo El ambiente Tranquilo Ey Y No hay que esperar Este montón de gente No ¿O qué? Todas las canillas duelen Pero todo el mundo Pero ¿De dónde viene la bendición? De verdad Ahí está Pues hay que seguir así pues ¿De la escuela? Sí 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 Bueno pues te dejo Vamos a ir a ver a las chicas Yo una foto Ok Está bueno Ahí vamos Ahí la mujer Gracias 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 Vaya Yo le regalé la foto Y ustedes me van a regalar Una respuesta Va A las dos Ajá ¿Qué les ha parecido el evento? El maravilloso ¿Ah? Espectacular Como nunca lo habíamos visto En serio Y desde el primer momento Que se enteraron Que El Salvador 4K Iba a ser un evento evangelístico ¿Qué pensaron ustedes? Estamos ahí Tenemos que estar ahí Pero si siempre apoyándonos Sí Ahí estamos viendo Los otros videos Ahí está Gracias Son bonitos todos Sí Sí Y desde que entramos Son diferentes Las cámaras Ah Sí Y pues Eh Cantante favorito Que le haya gustado Todo bonito Todo bonito Todo bonito Sí Está bonito todo Sí La verdad que sí La verdad que Estamos agradecidos Primeramente con él Porque Nunca le esperamos Esta cantidad De personas Están así Malignas A esta le voy a tomar La foto 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 Ponete ahí Te voy a tomar Toma la foto Las óvilas Cuando están cansadas Buscan Refugio Mientras son Ahora sí Ya ¿Por qué? Porque confía en su Bueno pero Voy a dejar Porque ya ¿A qué hora van Las chicas? Ya casi Ya casi Ya casi Estamos esperando Estamos porque No le han dado Programación Esperando Esperando Ustedes no sabían Que iban a cantar Las chicas ¿Ustedes aquí De las chicas De 4K ¿Quién piensa Usted que va a cantar? Alejandra ¿Ah? Alejandra Están abriendo Dos Ya van dos Una más Norma Va Norma No me acuerdo Va Norma No va Creo que no No Alejandra Alejandra Sí Va la Alejandra La Nayeli Dijo Y falta Alguien más La Bess La Bess Sí Las tres Creo que van a cantar Va ¿Tres o cuatro? Sí Las tres La Alejandra La Bess Y la Aby Ah va Bueno pues yo me voy Preparando Salud Bendiciones Disfruten Salud Vuela Es que ve Que yo siento Que a toda la gente Le ha parecido Este evento Sí Lo vamos a ir A posicionar Allá Allá lejos Cerquita Porque vamos a grabar A las chicas Vamos a ver cuánto Temos de carga No tenemos carga Tenemos carga Aquí es amor Después de usar la planta No me digan que soy huevón Pero Ajá Vamos a ver Pero como yo no soy huevón Vámonos Eres mi esperanza Mi inspiración Creo en ti Jesús Hacia ti Queremos llevar Abriendo alas Se trímen En la lluvia Miren Tu Es Vámonos Nos Vámonos 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 Ella es una cantante, no sé de dónde, pero es muy reconocida, vamos a ir a ver, más cerquita. ¿Cómo se ve? A pesar que ya están conociendo un montón de gente porque quieren ver cantar a la chica quizás. Creo en ti, Jesús, y más que a ti queremos llegar, subiendo la gracia. Seguir en el aire de tu presencia, confiaremos en los sospechas. ¡Mira qué bonito! Que Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Hoy, Señor, entramos en este momento a rendir nuestro ser, a rendirte, a rendirme, Señor, con un corazón sincero. Sin ti, Señor, nada somos, sin ti nada podemos hacer. Oh, Padre, decíamos que mejor es un día en tus atros que mil fuera de ellos. ¡Ay, qué lindo! Inclina tu rostro, Señor. Cierra tus ojos y adórale. Levanta tus manos al cielo. Este es el momento en que tú puedes decirle, Señor, eme aquí. ¿Cuánto necesito de ti? Este es el momento en que tú puedes decirle, Señor. ¡Imagino! ¡Ay, qué lindo! Gracias por ver el video